Música Nos encontramos en el concurso de moda más exclusivo, el Miss Lima Centro Y en esta gran noche también nos encontramos con un gran amigo, como es Richard Cifuentes Richard Buenas noches Bienvenido a Lima nuevamente Sí, ya es mi segunda vez Exacto, la primera vez estuviste acompañándonos nosotros en el Splendor Fashion Sí, sí, fue un gusto y agradecerte por la invitación porque fue mi primera vez acá como diseñador Y contento, contento por la segunda invitación que tengo acá y demostrar el zapato que la dama te exige Mis calzados están en la página, pueden revisar las colecciones, los modelos, los tacos y ahí está también mi número 3 Servicio de 24 horas 24 horas al día Perfecto Entonces mientras nosotros vamos a disfrutar de esta gran noche aquí en el Miss Lima Centro Música 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 ¡Gracias!